Este es el mejor skin, ¿no? De Fear, creo Hostia, pues se me para a ti y yo, ¿no? Yo creí que era más caro ¡Ay, que lo he comprado sin querer! ¡Caul y la puta! A ver, bueno, venga, va Lo he comprado... No me lo creo, tío ¿Se puede comprar desde aquí, tío? ¡No me jodas, tío! ¿En serio lo he comprado, tío? No me jodas, tío ¿En serio? Le toco la huevo ¡Eh, mira! La E encima es diferente la E ¡Uh, qué guay! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira, mira ahí! Hostia, que le robó en red ¡Cómo mola, eh! La W Ahí con colorines Ahora piropea la skin, ¿vale? Que ya que sin querer la he comprado Sin querer comprármela, pues... Tío, parece que tiene un puto embudo en la boca, tío ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ups! Alguien se le ha ido un poco Encima me subió sin querer la W de una ¡Hombre, se ha ayudado mejor a Rammus, pero... ¡Qué mierda! Déjame robarle un poco de vida a este Sí, sí Me lo quedo Vale, gracias, tío Lo bueno Aunque te ven de hostias, al menos ¡Zum! ¡Buena! ¡Wow! No le hemos dado ninguna ¡Qué pena! Sí, ¿no? Está jodido A ver si subo a nivel 2 Ya, ahí está Perfecto ¡Zum! ¡Plast! Ya verás, esta partida está ganadísima, tío Pero ganadísima Por cierto, estoy hablando con Dark Pero no tiene micro, ¿vale? Por si crees que estoy hablando solo, no, ¿vale? Estoy hablando con Jin, pero... No tiene micro Aviso ¡Pringao! Toma, buena ¡Zum! Me hace divertida la mierda esta ¡Uy, buena! Ahora una, ¿eh? Para allá Ahí sí rebota Ahí está, mira cómo rebota Mira, mira, mira ¡Qué bonito! ¡Joder! Tío, yo que me he comprado la skin esta sin querer Y es que... ¡Ay, Dios! ¡Cago en la puta! He gastado RP por gastar ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Aprovecha! Tenía que haber dado la otra, lo sé Pero bueno Vale, buena ¡Zum! ¡No! ¡No tengo mana! ¡No! 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 ¡Cago en la puta de oro, hostia! ¡Ay, Dios! Yo voy a tener mana para la E Yo creo que mataba A Nautilus Porque rebotaba la E Y he muerto ¡Coño! Toma esta noción ¡No, cablón! Me queda... Vale Buena ¡Wii! La verdad es que no sé por qué coño he hecho eso ¡Ja, ya ha fallado! ¡Ja, ja, pringo! Todo cuidado, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo Estoy... El miedo, el miedo, el miedo, el miedo No llega, no llega Vale, ahora ¡El silencio! ¡El silencio! ¡Piun! 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 ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Buenísima ¡Uh, coño! Tengo el miedo, tengo el miedo ¡Chu! Pues me da miedo, me da miedo ¡Tú! ¡Oh! Buena Venga, le doy básicos Le doy básicos, le doy básicos ¡Vamos, oro! ¡Vamos! ¡Más oro! ¡Oh! Otros 10 ¡Uh! ¡Ah, qué putada, tío! Pero bueno, ha estado bien Encima ha matado a Jinx Ha sido worth de cojones Muy buena, tío Ha estado bien esa jugada, ¿eh? Ha estado bien, ha estado bien ¡Chum! ¡Chum! ¡Piun! 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 Vale, vamos bien, vamos bien Chicos, vamos bien ¡Ah, vamos 4-4! ¿Y eso? ¡Uh! Mucha gente se nos ha muerto aquí Vale, a ver Me pillo esto No, espera, espera, espera ¿Y si me pillo? No Vamos a pillarnos esto Vamos a ir agresivos Vamos a ir ahí A reventar La verdad es que no me tendría que haber pillado tanta poti Pero bueno, da igual Ayudar, ayuda A ver, un momentito ¿Qué ha pasado? Me escucho muchas hostias ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, vale ¡Buah! Esa Jinx, tío Está yendo Vamos, Yasuo Enseñales quién manda Vale, ya no Cuidado No te nos motives No me ha afectado la ulti ¿What? Vale, voy Vale, quédatela Quédatela ¡Uy! Coño No muere Vale, bien Vamos, esto calculadito Ahí di que sí Ha salido bien, ha salido bien Hostias, tú A tomar por culo Ya son Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Corre, corre Bien Antes de que haga la ulti Pringao Vale, te va a ir Ekarim a lo mejor Vale, ahí está Pues eso Pues good luck ¿Tú crees que? ¿Tú crees que coño? Me callo pues Retirada ¡Ah! Toma, no me ha dado Pringao Y ahora la W Me la tirará Pues no Vale, está bien Está bien Me gustaría pillarme esto Pero como no me lleno Pues me pillo esto Y ya está Estoy pillando una build Un poco extraña, ¿vale? Pero vamos tan bien Que va Pues me pillo cosas Muy agresivas A ver, en sí Con este se pilla el Zonya Sí o así Eso está claro Pero el orden Como que Hostias tú Cuidado Ramos Vamos Jhin Estoy yendo Ahí Ramos se ha metido Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Hijo de las putas trampitas, tío Y como mola La Q de la skin esta, tío ¿Cómo suena a mí? Torre Zully Va, si tuviera ulti, tío Si van a enterar Estoy yendo Viene Eka Vale, no, está en mí Eka está en mí Déjame este minion A ver si me curo ¿Cómo dura la W, eh? Es aljonante 5 segundos creo que es Parece que no, pero Dura un huevo, tío Vale, tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Me gustaría ir por aquí Pero deben de tener Todo esto guardado Nada, yo creo que es de aquí mejor Además tengo a flash Puede hacer ulti Flash y esas mierdas Sí, hay ward, ¿no? Sí, puta Sí, sí, sí Ah, que rebote Toma Vale Tiro ulti y flash, ¿vale? ¡Hija de! Vale Retiro lo dicho Bueno, ha sido ward Está todo calculado Sabía que haciendo mi ulti eso Ibas a matar a Jenks Está todo calculado Sabía que me iba a joder la ulti, pero Vamos No me dio la W No lo he matado Joder, qué mierda ¡Wii! Help Help Uy, no me mata Tú vete Te va a eco Yo creo que puedo hacer algo aquí Oh, qué pena Llego a llegar Y habría quedado todo chuli Salud, Gustavo Salud, Jesús Pues Pues, 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 pues A ver que me pillo Sí, vamos a por el brazalete Para irlo stackeando Aún no me ha matado Yo creí que sí Te ha gustado el escape El escape Contra el eco Te ha gustado, ¿eh? Besito, Carolina Salud, Enrique 006, chavales Por la skin Aquí compro sin querer Tú, el dragón está Aviso Adiós, Yasuo No tengo ulti Espera, espera, espera ¿Tienen ward? Yo creo que no No, porque si no me han Hecho nada Tengo Tengo ulti en 6 5 4 3 2 1 Ja, ja, ja Vale, me he quitado demasiado Ay, qué cabrón Yo que he cortado la W Para no quitártela aquí Si lo sé Le sigo dando, tío Cago la puta He costado mid He karim Ni puta idea Así que cuidado Vale, bien Tiene buena sinergia Aunque parezca que no Feed y Y Ygin Incluso para farmear minions Es la hostia Te los dejo ahí a mitad Tiras una Q Y te haces 4 en 0 Está bien, está bien Not bad La puta es que no tengo botas Y eso se nota Pero bueno Da igual Ya que nos llega Pues no lo pillamos, ¿no, chicos? En lo que hay Tengo Buah, chaval Di que sí Zonias Como primer ítem, casi Joder, man Cómo me una curse Ah, estáis ya en curse Pues no me han hablado Así que Saluda, Salini Coño Pasa, bárbaro Toma Help Vale, va a ir a full Help Coño Lo que me ha quitado El Jodido Eeeh Eeeh Estoy muerto Chao Pues no Uy, Jhin Uy Vale Ha fallado Jhinx La W Eso me ha gustado Vale Pues te las haces Dios La carga de Del básico Tú Un poco Para decir Te revienta Vas a apretar el culo Casi te hagan la silla Y no me va, que no Pam, 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 pam Sí La verdad es que le quitó demasiado A Rammus Que se está pillando, tío No, pues se está pillando Bueno, la build Joder, pues sí que mete Solaf ¿Cuánto va? 4-4 Hombre, también es que lleva El item este Tío, como dio A ver, que botiga Hola Pam, 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 pam Pam, pam, pam All in Jojojo, pringao Chan, 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 chan Toca el culao Voy a ser Y te voy a darle a pusear No, me quedo un minion Jojo Te jodes Diego, lo siento Va, por si acaso Digo, no vaya a ser Que ese jape El cabrón ese Como pega un saltito De ellos Se nos pira Vale, va bien la cosa Va bien Vale, primero ¿Cuál es el que más mana gasta? La E, ¿no? Sí Pues vamos a tirar la E De primeras Que tenemos Lo del mana este Lo de la runa del mana Coño Y se lo ha quedado Pero si le tiré La Q Pues menos Mierda Voy a tirar Aún así El dermite Se la ha Cabrón Dale, dale Dale, dale Aprovecho Va, bueno Es 2 1 10 Diquesi, campeón Por cierto, chicos Os dejo Las runas A la descripción ¿Vale? Creo que se me olvidó Decirlo Cuidado Cuidado Que os puse Uy Pues stun Tengo el miedo Tengo el miedo Si se vuelve a lanzar En cuanto se lance Le meto el miedito Va, va, va Vámonos Y me la quedo yo Di que sí Vale, muy buena, chicos Voy a tirarla, eh Ah, pringao Ah, que precioso No, no, no El miedo Hostia, chaval Vámonos Like a frost Ay, que susto Me ha dado lo de maokai, tío Por un momento he dicho Que me da Vale, vamos a ir ahora Por relay Aunque Vamos a pillarnos las botas Ya que nos llega Para la vara y las botas Pues perfecto Somos nivel 10 Así que nos pillamos El oráculo Y ni Un pink Siempre que nos lleve Para un pink Pillaos uno Vale, va bien la cosa Va bien, chicos Gracias por la suscripción Joaquín Mateus Muchas gracias, chicos Que no lo dije antes Muchas gracias, man Un besito ¿Qué significa World The last world ¿No? Hostia Vale, creí que había alguien ahí Digo, no juegas Pues eso Pues eso En español Joder Que ha sido No me sale Que tiene español Dark, tío ¿Qué coño es en español? Que ha estado bien Que ha salido bien No me sale No me sale en español, tío No me acuerdo Vale, gracias No me sale, tío Que está bien Que ha salido bien Coño No me sale ahora Eh, rompo la fruta Le salió mal Y ahora me mata Pringao Le salió mal A nadie A nadie Toma, os doy visión Oh, World Vámonos Muy buena No, no, no No había gastado el ping Rentable Eso, coño Que ha salido rentable Que ha salido bien Hostia Rentable Joder, no me salía, tío Lo siento Pues eso Ay, que ha merecido la pena También Tío, no me salía, macho Yo también Tío Ya es muy tarde Son las once y media Ya No sé si me voy a echar otra Creo que sí Pero no sé Es muy tarde, ¿no? Tengo ping Vale, pues la skin no está mal Es graciosa Está chuli Vale, vale Me llevo yo la doble Di que sí Vamos Dejadme robar vida Y cuando le quede poco Ahí está Hostia Ahí se taiga un poco la pinza Vámonos Que buena Bien Buenísima, chicos Toca el culado, ¿no? Me va, me le Partidaza Pues nada Ha estado bien Ha estado bien La partida Ha estado bien Así que nada, chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en el cajillo de comentarios Que os ha parecido Y hasta la siguiente Vas a alcanzar el nivel Hito de maestría De campeones Nivel 5 Brujo Con Fiddlesticks Vámonos Ahí está Chao